Hay un recorrido y bueno, aunque se ve cerquita, pero aún lleva ahí, hay que caminar. La otra está aquí arriba ahora. ¿La veis? Son chiquitinas, ¿eh? Está encerrada, porque no se ve nada. No está bien. Ahí está encerrada, ahí arriba de todo. La otra está encerrada, está aquí a otro lado. La otra está encerrada, está encerrada, está encerrada, está encerrada. Vamos a poner dos potes, potes está ahí abajo. Y ahora vamos directamente ya a Espinama. En Espinama, Espinama del Burketsch. Ahí es lo que vamos a comer. Vamos a comer un hotel, un restaurante que se llama Levanti. Se llama así porque justo ahora mismo baja un río que desemboca en el río, en Fuente D, el río, el río de Deva. De hecho, Fuente D viene de Deva, del río de Deva, porque es donde nace el río, el río de Deva, el Fuente D. Bueno, pues aquí en Deva, baja al pie del restaurante que vamos a comer, baja el río de Deva, por eso se llama el hotel, el restaurante de Deva. Y es en Espinama, y se come muy bien. Un poquito más arriba, el restaurante de Espinama, hay un pobrecito chiquitín a la izquierda, está muy cerquita de Espinama. Y se llama Pido. Y es donde ahí fabrican, hacen un queso muy rico. Es un quesuco, es un quesuco chiquitín, pequeño. Y es quesuco de Pido. Un queso muy cremoso. Es un queso fuerte. Los quesos de por aquí suelen ser fuertes. Bueno, fuertes relativamente, son más fuertes aún los quesos de, el queso muy curado, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Pero, en cambio hay otros, que es el famoso, de aquí, el famoso queso picón, que viene además envuelto con papel de plata. Y luego viene pasado al vacío, trae una cobertura, es que viene siempre al Cabrales, pero de esta zona, de la zona de Castilla-La Mancha. Es el queso picón. Y es un queso muy sabroso, muy rico. A mí no me gusta, pero hay muchísima gente que les encanta ese tipo. ¿Qué es lo que le llama? Y que además, se recomienda, tanto el Cabrales como el Césores, subiendo 500 pasajeros a la hora, al aumentar la velocidad de las cabinas, a 10 metros por segundo. Así es lo que sube ahora. De hecho, en la época estribal, y sobre todo en la época de la maratina, como en Semanasana, los puentes y así, todas esas casas rurales, las alquilan, las alquilan todas. Aquí tenemos atero, que va por medio del valle, y sube también arriba, a donde está la estación del cable, arriba de todo. Son 9 kilómetros, pero tela, ¿eh? Es un tela. 9 kilómetros, que hay que estar bien preparado para subirlo hasta allá arriba. ¿Qué es lo que está aquí? Esa vaca es nuestra adicional de aquí. La vaca típica de Cantabria es la vaca Tudanca. Es una vaca que abunda mucho en un valle, que parte, comienza en Cabezón de la Sable, y es el real valle de Cabuervia. Pues ahí es donde reside la vaca Tudanca. Y la vaca Tudanca no es precisamente una vaca lechera. Lechera muy poquita, por eso esa poquita leche que da el queso, no es mucho, pero es muy rico. Bueno, pero sobre todo la vaca Tudanca es especialmente para carne. Sí, la sé que me digo. De hecho, o sea, bueno, pero se refiere cuando él es venido a la máquina, va a medirla, porque es de, que viene de arriba de la montaña, y ahí comienza Fuente B, o digo, el río Deba. Aquel, el río Deba, es aquel, es esa agüita, que, mira, además es un chorrito que está cayendo. Ese es el río Deba. Ahí nace. Bueno, ahora esas cabinas que veis aquí, que están a la mano izquierda, eran las cabinas rastradas, las que se utilizaron en un primer momento, las primeras cabinas. Quedan para siete personas, incluyendo, con siete más el chofer. No, no vamos a ir, no, tú decías, el que iba en la... No, son mucho más modernos. Es un edificio semicircular donde están los bancos para ver el teatro, lo que era el anfiteatro, teatro romano, ¿vale? Porque el circo, el circo era redondo o bien podía ser ovalado, incluso el circo para los caballos, para las cuadrigas, que ese era semicircular, pero oblongo, alargado, ¿vale? Bueno, pues este es el anfiteatro, pero con las montañas muy altas. Y bueno, este es el teleférico de Puente de... Y vamos a subir en el teleférico, hasta arriba, es lo más alto que hay. Es allí. ¿Quién está? Está allí. Sí. Estaba subiendo cuando estábamos nosotros por ahí. No, ya hay que preparar. Yo se encarga de... De notar el personal, ¿ves? No, 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 no. No, 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 no. No voy a mirar muy. Porque uno, no, 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 no. Así, ya está. Tenemos un euclón. Pobre dos. Gracias, ya está. Ya está anotado. Sí, 26. Muy bien. Toma, chica. No está igual. Número de habitación. 120. ¿No tienes tres? No tienes tres. Bueno, por si te lo veas, te lo veas. 123. Bueno, vale. ¿No vas a tomar esa obsesión? Ah, ya está. No lo vas a tratar. 122. ¿Vale? Vale, ya está. Se la va a la decisión. Esta es una. Para todos. No me la quiero, no me la quiero. No me la quiero. No me la quiero. No, 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 no. Amor, 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 Amor. ... y se puede igual hacer conboards que hay más que simple... si lo ponemos aquí ... mirá, louke mío ha perdido arriba y nosotros ahí arriba también tienen nos perderemos, se sabe hasta las cadillas si... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor, pero hace mucho algo. Mira la cabra. No es una cabra, es un rebeco. Es un rebeco. No es una cabra, es un rebeco. Pues no sabíamos la idea. Hombre, si fuera otra hora, esta es la cumple de los Orcaldos Rojos. Vamos por los aves. Los aves que hay aquí. El teleférico de Fuente. Y aquí... Esto se anda. Esto es el que se ve ahí, el que sube. Esto es el que sube por aquí. Es el que sube por aquí. Es el que se ve por aquí. Es el que se ve por aquí. El último tramo de subida, hasta el Orcaldos Rojos, es el que viene aquí. Ahí, ¿no? Así. Pero si me estás en mis pies. Los pies. Yo voy a estar bien. Bueno, ya está listo. Sí señor. Gracias. LaANDRA. Pero si vengan y hay un pes이를ón. Pero si vengan por aquí. Hey. Pero sienes creáis. Loomy. No hay un pes和ítico. ¿La lineawood? Aquí está el centro de la calle, es un centro de la calle, es un centro de la calle, es un centro de la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.